En el parque Camilo Torres Restrepo, el barrio Galán, tuvo lugar un plantón de mujeres en rechazo al feminicidio y a todo tipo de violencia contra la mujer. Vamos a seguir luchando, las más viejitas vamos a estar al lado, acompañando estas iniciativas, porque el derecho a la vida en Colombia y en Barranca Bermeja se tiene que respetar. Hoy estamos en este evento levantándonos en contra de los asesinatos de las mujeres, en contra de los feminicidios, en rechazo a estas mujeres barranqueñas que les han arrebatado la vida. Estamos solidarizándonos con el movimiento de mujeres, con las organizaciones sociales, con las familias de estas mujeres que han sido asesinadas. En esta jornada también se reclamó por el regreso de mujeres como el de Lorena González, desaparecida ya hace dos semanas. Pidiendo la próxima aparición de mi hermana, que se encuentre bien y que las vamos a esperar. La Corporación de Derechos Humanos, estamos acompañando esta actividad de plantón organizada por el movimiento de mujeres y expresando nuestro mensaje solidario y fraterno en rechazo de todas aquellas acciones de violencia, que se vienen de las que vienen siendo víctimas las mujeres, desde diferentes acciones de criminalidad. Como la noche púrpura fue denominada esta jornada donde cada una de las asistentes lució una prenda de este color.